No es solo donar sangre, es también donar vida. Súmate a esta campaña para los pacientes oncológicos. ¡Vamos! Bueno, siempre que puedan, que su cuerpo físicamente esté en condiciones óptimas, cada persona puede ayudar hasta a otras tres personas más. Donar sangre ayuda a todos los pacientes oncológicos. ¡Ayúdenos! Vengan a donar sangre para salvar vidas. Estamos más sangres y plaquetas. ¡Vamos, peruanos! Seamos conscientes con nuestros pacientes del INEM. ¡Vengamos a apoyarlos! Tengan en cuenta, los que tenemos tatuajes, más de 12 meses también podemos venir a donar. ¡Donen sangre! ¡Donar sangre! ¡Salva vidas! ¡Suscríbete al canal!